Desde Cartagena, Murcia, Lucas Alvaralejo. Desde Barcelona, Ciudad, sumamos, nos restamos. He tenido suerte de llegarte a conocer. Creo que a nadie le gusta el nacer para perder. Abrirás una revista y me encontrarás a mí. Debo ser algo payaso, pero eso me hace feliz. ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, 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 uh! Si no te pegan diez tiros en la puerta de no tres. ¡Cucú, cucú, nena! ¡Ah, loca rosa! ¡Cucú, cucú, nena! ¡Ah, loca rosa! Me verás en los carteles para hacerte y me alegrás. Y te creerás que soy alguien con un toque especial. Soy un chico de la calle que vive su canción. También me emborracho y lloro cuando tengo depresión. ¡Sí! ¡Cucú, nena! ¡Ah, loca rosa! ¡Cucú, nena! ¡Ah, loca rosa! En la lluvia pondré mi corazón de rock and roll. Y cuando me llene el cuerpo de anfetas y de alcohol. ¿Querés a alguien a mi lado que me recoja al caer? Así, nena, tendré suerte de llenarte a mí. ¡Cucú, nena! ¡Ah, loca rosa! 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 ¡Cucú, nena! ¡Ah, loca rosa!